Me dijo mi mamá, Alexis llegó a la escuela 223 en el año 1996, estábamos terminando la escuela primaria. Cuando entré en el aula le comenté a mi compañero de banco que no se adaptaría bien al grupo por ser un extranjero. Sin embargo su respuesta me sorprendió, él vive en el barrio, poco lo conocen, no sale a jugar mucho. Recuerdo que estaba vestido todo de blanco, guardapolvo blanco, camisa blanca, hasta la corbata era blanca. La maestra lo presentó, creo que la señorita también vivía en el barrio de manera, digamos, correcta. Alexis con los ojos iba buscando un lugar en donde sendarse. Alguien desde el fondo con voz de flauta le dijo, sentate a mi lado. El que había hablado era el pelado Rolando, el Rolly como se hacía llamar. Por eso desde ese día el nuevo pasó a ser el Alexis. Se hicieron amigos íntimos, a todos lados iban juntos. Según ellos nunca se habían visto las caras, pero para mí que sí, porque es raro que dos personas se hagan amigas de la noche a la mañana. Fue una lástima cuando el Alexis anunció que se iría de la escuela. Se cansó del bullying. Los changos lo hostigaban mucho, sobre todo Rubén, el más fachero y el más macho del grupo, a pesar de ser petiso. Una vez escuché en el baño que el Alexis le confesaba el Rolly su amor y odio por Rubén. Las cosas que dijo no me animo a reproducirlas. Ese día entendí el porqué de la desaparición del Alexis cuando Rubén empezaba a gritar, ¡Corrancen que me meo! ¡Corrancen que me meo! ¿Seré el Alexis? Cambió mucho. Ya no es el flaquito ni el blanquito que llegó a la escuela 223 y esos niños que lo acompañan se parecen a él y a la mujer que está sentada a su lado, quien lo mira como una madre que ve por primera vez a su bebé. Me voy a levantar para ir al baño. Tal vez Alexis quiera seguir mirando. Me parece que no es él. Han pasado muchos años desde 1996. Todos cambiamos. Hasta yo cambié. Seguramente no es él porque no me reconoció o porque quizá me odia por la broma que le hicimos cuando fuimos a debutar con las veteranas de Azopardo. ¡Qué humillante fue para él cuando la vieja lo agarró del cuello y le dijo ¡A este blanquito me lo como yo! Él se soltó y salió corriendo. Recuerdo que corrí detrás de ese ingrato. También recuerdo que el primero en entrar fue Rubén. A Alexis lo alcancé en la escuela 223. Lo tomé del cuello y le dije infinitas groserías. Él lloraba desconsoladamente. Con la cabeza mirando el suelo. Me dio lástima y lo solté. Desde aquella vez nunca más lo volví a ver. Regresé al prostíbulo. Le pongamos ese nombre. Rubén salió contento. Como si le hubiera visto la cara a Dios. No vio a Alexis y preguntó ¿Dónde se metió la marica? Nadie respondió. El dueño del local gritó ¡Que pase el siguiente! El segundo en pasar fue Paul. Yo quedé para el último. Dicen que los mejores siempre van al último. Cuidando la manada de lobos salvajes. Los changos de la escuela 223. Éramos lobos que comíamos corderos. Como el cordero que se estaba comiendo en este momento el supuesto Alexis. Ahora sí pueden aplaudir. Al igual que Juan Carlos nosotros tenemos en este pequeño librito que cuesta solamente 300 pesos así que lo pueden comprar si les gusta. También una crítica a la iglesia. Una burla a la iglesia. Hay un episodio de violación también del padre hacia una hija. Y una burla a los críticos literarios. Perdón. Le he visto a la profesora Melina Moisés por ahí. Pero es... Perdón. Es una crítica a los críticos literarios. El cuento es un poco largo. Por eso no lo leo. Pero es una crítica al igual que Monumento a los críticos literarios. O sea nosotros como escritores nos burlamos de los críticos literarios. Bueno, también un poco nos burlamos nosotros porque somos como profesores de literatura críticos literarios. Lo último que quiero decir es que estamos corrigiendo una novela sobre un personaje amado y odiado en Jujuy. Yo propuse el siguiente título. La Eva Negra. Así que el año que viene o el próximo, como decía hace un momento, nosotros trabajamos de manera lenta, pero sacamos, publicamos muy buenas cosas. Este libro va a generar mucha polémica porque es un personaje que vive en Jujuy, un personaje de la política y que como decía hace un momento es un personaje amado y odiado. No solamente en Jujuy sino también en toda la Argentina. Muchas gracias por escuchar. ¡Gracias!